presentamos hoy una película un film de edward norton llegué a esta película por por norton lo quiero mucho desde que lo conocí en el club de la pelea y ahí lo he seguido en numerosas películas creo que tiene es un actor un director un realizador que tiene mucho que decir y que nos dice mucho en este caso huérfanos de brooklyn como se llama en español una película reciente fue estrenada a finales de 2019 la clasifican como una película de género neo noir criminal producida y por él edward norton basado en una novela publicada en 1999 desde que él conoce la novela que se llama huérfanos de brooklyn él inicia ese proyecto de realizar la película duró 20 años con el proyecto y como como film como realización no les ha ido bien económicamente y las críticas son unas positivas y otras no tanto porque lo recomendamos porque trata un tema que es sobre ciudad historia urbana y en la 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 película nos muestra una nueva york de 1957 y norton personifica un investigador privado con un síndrome el síndrome de touaret y que arranca investigando el crimen de su mentor de su decir del jefe de la oficina donde él trabaja que es bruce willis y ahí ahí arranca una 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 narración que es 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 por lo cual traigo ese tema a presentárselo a ustedes y es el caso de un personaje que es importantísimo en la historia de nueva york importantísimo en la historia de la ciudad moderna importantísimo en la gestión urbana que se llama robert moses y en la película no aparece con este nombre aparece robert que no randolph moses pero es él el que estará allí e inmediatamente relacioné esto con un libro que es importantísimo no lo ha leído no lo voy a leer sobre quién toma las decisiones una ciudad es que se llama él el autor se llama robert caro y de power broker se llama el libro que traduce algo así como el poderoso o como el el tramitador el gestor poderoso y moses es el encargado de parques carreteras y vivienda en nueva york entre 1924 y 1968 y hace la nueva york que conocemos hoy la 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 hace por fuera del consejo y por eso remito ustedes la película porque en el fondo es quien toma las decisiones en una ciudad y en el caso de moses lo que nos muestra norton en la película y la denuncia que hace norton con base en el libro de robert caro este tocho de 1200 y pico de páginas y lo que nos muestra edward norton es un personaje que está por encima de el consejo nueva york por encima del alcalde hay escenas durísimas del alcalde y durante 42 años sin haberse sido elegido sin ocupar un cargo de elección popular moses decidió que iba cómo iba dónde iba a construirse nueva york construye numerosos puentes puentes famosos como el puente ese que une brooklyn con state island berrazano ese puente gigantesco construye numerosos puentes pero construye numerosos parques construye tumba numerosos edificios públicos como penn station era la derrumba iba por la otra gran estación y la estación central no lo alcanzó a tumbar pero moses transforma nueva york y crea una nueva york a imágenes y semejantes sus ideas en unas muy positivas parques parques por todos lados pero en otras era claramente contra el transporte público y creó algo que que a uno le cuesta trabajo cuando se mueve en nueva york moverse en nueva york entender cómo es el lío del movimiento nueva york cuando no encuentra a este caso de moses va a entender que él hizo lo que le dio la gana porque fue posible eso no lo entendido muy bien pero un presidente de los años 30 como fue franklin delano ruswell dijo yo lo saco no pudo no pudo sacarlo de del cargo un cargo que era director de parques y como director de parques tumbó media nueva york construyó nueva nueva york profundamente racista diseñó una ciudad contra los negros y desplaza más de 500 mil personas en nueva york construye puentes tan bajitos que los autobuses que no pueden pasar por por allí construye más de mil kilómetros de vías para conectar a nueva york con su entorno pero pero es el que decide es el que decide cómo es nueva york el lugar donde están las las torres gemelas pues que ya no están por supuesto el lugar donde va a estar naciones unidas y la construye toda una cantidad de obras cientos de obras sin pasar por el consejo de la ciudad sino con bonos bonos de deuda y deja una nueva york en los años 60 70 quedó quebrada hay hay una hay una persona que está allí metida en la trama y aparece de repente y es jane jacobs no aparece con ese nombre pero aparece con cartel protestando acuerden ustedes que jane jacobs de unas peleas durísimas contra moses y parte las ganó jacobs que no siempre con la razón de dos personajes bastante polémicos y complejos recomiendo esta película está en línea se consigue en estos streaming que hay ahora se consigue en otras en otros lugares por internet pero es creo yo que es importante verla para entender este este tema que aparece recurrente en muchos filmes sobre historia urbana sobre historia de ciudades sobre ciudades quién toma las decisiones en una ciudad cómo toma las decisiones en una ciudad y a favor de quién las toma porque es evidente que moses está contra los negros contra los hispanos contra los pobres contra el transporte público a favor de una ciudad que él tiene en la cabeza muy bien huérfanos de brooklyn edward norton están invitados a ver esta película a ver esta película